de las tendencias, quiero presentarle como todos los días los muy interesantes cartones de nuestros compañeros de nuestros amigos, tanto Monero Manrique como pues bueno, el doblaje, la edición de Biomayim Bu Dombrowski aquí en Ciencensura Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo Sí, Neil Ahí vienen quien se quiera reelegir Se los diría pero ya se me olvidó Síguenos en las redes sociales de nuestro Monero Invitado Pide comisos mezquinos Y mi pensión Mis derechos Y las clases de yoga Y mi apoyo médico ¿La remodelación de mi casa? Claro que sí les doy los fideicomisos En fin ni es mi dinero Esto me da mucha pues mucha gracia a veces cuando ahí en el Monero Crucifixio aquí también le he mandado muchos saludos que también está participando dibuja así a la ministra piña pues como una piña y me acuerdo mucho del gran Celso Piña que también en paz descanse don David Híjole que bueno el Celso Piña hasta el día de su muerte siempre buena buena persona con todos me acuerdo mucho que ahí unos de las personas que lo atendían pasándose de listos ahí en Nuevo León tomándose fotos con él mientras andaba ahí entubado y él todavía en buena onda hasta les hizo así que cabrones pero bueno en paz descanse el buen Celso Piña ahora que pensamos en las buenas piñas no las malas piñas las que se echaron ya a perder y bueno pues le agradecemos por supuesto al queridísimo David Manrique que nos envíe estos cartones ahí están sus redes sociales él los publica en luces del siglo luces del siglo no lo olvide luces del siglo ahí está luces del siglo y por supuesto pues el modelo crucifixio lo ve usted en las redes sociales especialmente en esta que Elon Musk hizo cambiar a X pero para mí sigue siendo Twitter así como para mí nunca cambió a reactor órbita la misma cosa y así para mí sigue siendo Twitter que no me salga con cosas ese Elon Musk también muchísimas gracias al queridísimo Biomajin Bu Dombroski le voy a pedir por favor a Biomajin Bu Dombroski que nos mande uno de sus artes que él hace ¿no? para que lo pueda poner don David cada vez que hablemos de él tiene una caricatura ahí pues de Majin Bu ¿no? por cierto este personaje tan amoroso de Dragon Ball Z pues sí era un villano pero a la vez era un antihéroe ¿no? era un muy buen villano con muy buen corazón que no me acuerdo mucho de este episodio del perrito Biomajin bueno no Biomajin Bu convertía a todos en chocolate y cosas así ¿no? pero quiso mucho un perrito al que le dispara me parece que el Mr. Satán y luego platicamos de eso es un episodio buenísimo pero bueno muchos saludos a Biomajin Bu Dombroski aquí aquí en Sin Censura bueno vamos a me pregunta Mike News TV ¿de cuándo hasta no 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 no